Congreso triunfal de los supositorios humorísticos Para que se los siga metiendo por... Las orejas Con la participación estelar del elenco de Xavi Pirelli Andrés Vargas, Diego Peña, Diego Cardona E introduciéndola por primera vez en radio María Cecilia Robin, se te está viendo la tirita de la tanga Las aventuras de Batman y Robin ¡Batsy! ¡Batsy, querido! Son las 8 y 2 a.m. Y se nos hace tarde para hacer la clase de yoga de ese chino semidesnudo de la televisión ¡Batsy! ¡Batman! ¿Eh? ¡Un momento, Robin! Es que... me estoy vistiendo ¿Cómo? ¿Y de cuándo acá tu cuerpo desnudo ha sido un impedimento para que yo te vea? Esto es muy extraño Tal vez Batsy está siendo víctima de algún poderoso enemigo ¡Tumbaré esta puerta! ¡Robin, Batsy, granada! ¡Ataca! ¡Oh, Robin! ¿Por qué hiciste eso? ¿No ves que estoy en cama todavía? Esto está muy sospechoso, Batman ¿No puedes que te estabas vistiendo? ¿Eh? ¿Eh? No te pongas así, Robincito Ven, hazme un favorcito Te sales un momento Yo me visto y... Hacemos el yoga del chino, loco ¡No! Pero... Pero, Rob ¡No quiero! Y además... ¡Qué es ese bulto gigante bajo las cobijas! ¡Ay! ¡Qué halagador eres, Robin! ¡Tú sabes de qué se trata! ¡No me engañes, Batsy! ¡Tú además tienes marcadas unas garras por toda la espalda! ¡Hombros, bíceps, tríceps y plexo solar! ¡Eh, Robin! ¡Estás inamable, pequeñuelo! ¡Respeta a tus mayores! ¡Y no me quitan la... ¡No! Hola, joven maravilla Por fin nos conocemos ¡Niau! ¡Niau! ¿Y pero quién es esa? ¡Mujer! ¡Una mujer! Y con orejitas puntudas y maquillaje de piñata pobre Con bigotes y naricita Y látigo y forrada en cuero ¿Eh, Robin? ¡Gatúbela! ¡Gatúbela! ¡Eh, Robin! Hola, Rorro Me gustaría conocerte más Si te sientes solo Llámame Toma mi tarjeta Soy prepago En mi plan celular ¡Eso es intolerable! ¡Un ultraje! ¡Te odio, Batman! ¡Te odio! ¡Y sépalo y entiéndalo Que es la última vez que me ven Su lujosa mansión! ¡Ah! Bueno, de pronto vengo de vez en cuando a la piscina ¡Pero no más! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Todo por ti, gata golosa! Es lo que dicen todos Pero todos vuelven ¡Niauuu! ¡Niauuu! ¡Aléjate de mí, mala mujer! ¡Debo recuperar a Robin! ¡Robin! 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 ¡Oh, qué tristeza para esta gatita! Sola Solita En una cama tan grande Grande ¿Qué haré? ¡Oh! Ya sé Coger este objeto cilíndrico y largo Y... Y... Le sacaré punta y resolveré el crucigrama del periódico To the Batmobile Let's go Sí, separará definitivamente el dúo dinámico Podrá Batman encontrar a Robin ¿Cómo hace el control remoto para cambiar los canales? Todo esto y mucho más en el siguiente episodio de ¡Ey! Batman y Robin ¡Esto es RQSFMHJPJ98.9Megagers, Medellín! ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Lo están intentando engañar Le están bregando a meter chucha por guagua Personas inescrupulosas Por todo el dial Se están haciendo pasar por zape pelele Y huevo matutino Con el simple propósito de verle la cara El lolo ¡No se deje!